Hola que tal amigos, les traemos esta vez el unboxing del Batman Detective Comics de la línea McFarlane Toys. En esta ocasión traemos aquí lo que es la variante, el llamado Chase. Ok, ya tenemos la pieza fuera de su blister. Aquí podemos observar más a detalle lo que es la figura en sí. Podemos observar el bonito tono azul que tiene esta figura. Esta es una variante. La dinámica con esta figura era que tenías que comprar una caja de 6 para poder obtener una figura en color azul, lo que es la figura Chase. O en dado caso puedes tener bastante suerte y ir al mercado y toparte alguno. Revisamos aquí con más detalle. Vemos aquí en la pieza lo que es el logotipo de Batman en color de fondo amarillo con el negro yéndose un poco más a lo clásico. Igual aquí tenemos lo que es el cinto amarillo con unas tipo cápsulas alrededor de lo que es el cinturón. El color de amarillo la verdad está muy muy bonito, al igual que el color azul de esta figura. Con esta pieza viene incluido lo que es una pistola con el gancho en forma de murciélago. Aquí lo podemos notar mejor. Y lo que es el bathrack. El bathrack es un murciélago un tanto gordito. Aquí lo podemos observar mejor. La figura viene con su base como ya nos ha acostumbrado McFarlane. Tiene lo que es su base. En su base tiene lo que es el logotipo de DC Comics y tiene este pequeño perno para poder ponerlo debajo del pie. La figura en sí es fantástica. La figura está hecha para posarla o para mantenerla en la caja. La verdad es que esta luce bastante bonita en su caja, pero luce mucho más bonita fuera de ella. Ahora vamos a hacer un pequeño comparativo con la versión regular del Batman. Batman. Bueno ya tenemos aquí las dos piezas. El Batman regular y el Batman Chase. Aquí a simple lista pues realmente es prácticamente el mismo molde. A mí uno de los detalles que me gustó fue que no solamente modificaron el logotipo y en sí hicieron un cambio de negro a azul, sino que también hicieron el detalle del cinturón. En este cinturón podemos observar que tiene bolsas. Tiene unas pequeñas bolsitas ahí a los costados. Y el Batman Chase tiene el cinturón distinto. El cinturón distinto, como hemos mencionado, tiene como unas tipo capsulitas aquí en la parte del cinturón. De fuera de esto es lo único que cambia. Los dos cuentan con el mismo accesorio y los dos traen su misma base. La capa es exactamente igual, la cara es igual, el cuerpo es igual. Uno de los detalles que a mí me sorprendió mucho de esta figura fue el acabado que hicieron con lo que es el traje. En esta parte de aquí podemos ver una textura distinta al resto del traje. Es una textura como cuadriculada que le da un contexto muy padre a lo que es el traje en sí de Batman. Otra de las cosas que varían en la figura son lo que son las tarjetitas. Aquí podemos ver, ya tenemos aquí en el álbum lo que es la detective, lo que es la tarjeta regular, la tarjeta que viene en la figura clásica que tenemos aquí de este lado. Y lo que es la Chase viene con una tarjeta con un color brillante. Aquí la podemos observar. El color es brillante y está, la verdad, está bastante padre. Es un color metalizado. Es otra de las variaciones que podemos encontrar en esta figura. Así que, pues, ¿tú cómo ves? ¿Tú qué decides? Esperemos que te haya gustado este vídeo. Deja aquí en los comentarios cuál de las dos versiones te parece mejor y por qué. Y si te decides por una o la otra o prefieres obtener las dos. Hasta luego, amigos. ¡Suscríbete al canal!